¿Necesitas enviar dinero a alguien? Hazlo desde tu billetera Wanda. Wanda es una billetera móvil que corre en los celulares Movistar, ¿no? Y que se alimenta haciendo un primer depósito. Es una cuenta prepago. El kilómetro. Marcas, asterisco, 122. Michi. Apreta. Enviar. E ingresas al menú. Ok, ya salió las opciones que tienes del menú. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a hacer un envío de dinero. Entonces, contestas, pones 1, envías. Número de celular porque no lo tengo guardado como favorito. Pones 2. Listo. Ingresas al celular de destino. Contestas. 9, 4, 3. Envías. Envíamente. Listo. Ingresas el monto. Por ejemplo, en este caso pongamos 10 soles. Envías. ¿Te pide que pidas el código PIN para confirmar el envío? Sí. Sí. Probablemente en algún momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el código que es un código personal que solamente lo sabe el propietario del teléfono. Nosotros somos el segundo y en el primer teléfono. ¿De 6 dígitos es el código? Colombia y México. Sí. Sí, sí, bueno, bueno. No, no, verá. Sí. Listo. Y te sale el mensaje, envío exitoso y acá también te sale el mensaje, ¿ves? El celular te envío la plata y ya está. Se necesita tener saldo de dinero, no saldo de minutos. O sea, no afecta. Tú puedes tener, haber agotado tus saldos de minutos, pero tú has hecho un depósito y tienes plata en tu billetera, puedes usar y hacer operaciones. Para básicamente afiliarte, hacer depósitos y retiros, es toda la red de agentes BSP, casi 5.700 puntos a nivel nacional y la red de puntos de recarga de Movistar a nivel nacional. Como socio comercial de Wanda, nosotros nos encargamos de implementar la red de agentes en la cual se van a poder abrir cuentas a diferentes personas no bancarizadas, no bancarizadas que quieran entrar a este servicio de transferencias y operaciones por el celular. El plan piloto en Los Olivos sale dentro de 15 a 20 días, debe durar unos dos o tres meses y luego de hacer todas las correcciones del caso, estaríamos saliendo en el primer trimestre del próximo año a nivel nacional. El plan piloto salen los servicios que he presentado ahora, que son depósitos, retiros, envío de dinero de un celular a otro, pago de servicios y todo lo que es recarga de tiempo ahí. Los montos máximos o mínimos que se pueden mover son los que están reglamentados por los superintendentes de banca y seguros en lo referente a la cuenta básica. Es máximo 1.000 soles al día y 4.000 soles entre depósitos y retiros al mes. Es una cuenta bastante acotada que hace también que sea ideal para el segmento al que vamos, porque no puedes mover grandes cantidades de dinero. La próxima vez que suene tu teléfono, sonríe. Puede que sea dinero. Con Wanda, simplifica tu vida.